Ven, 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 acércate aquí, hombre, acércate Se está cagando el tendero, tiene que ir a un momento al baño ¿Eh? Sí Pero a ver, pero a ver, pero si no había dinero en la caja De rodillas ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! ¡Se han ventilado a Genesis! ¡Se han ventilado a Genesis! ¿Estás bien? ¡Pero cómo va a estar bien si se lo han ventilado! ¡Pero cómo va a estar bien! ¡Se le han metido un gesto en la boca! ¡Pero cómo va a estar bien!